Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada y poderte robar Miré una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podrías odiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra luna También podría navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso una felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tú no veré También podría revivir las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan aquí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso una felicidad A cada paso una felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero ahora darte un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso una felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor